Quiero hablar de este tema porque considero que es un tema muy importante del cual no he visto mucha gente hablar de él y por el cual yo he pasado a nivel de que quizás incluso yo he sido parte de este problema y además yo he sido un poco también víctima de este problema por otras personas y es de la luz de gas espiritual específicamente. Puede ser realmente aplicado a cualquier campo pero considero que la luz de gas espiritual es de las cosas más peligrosas que te puedes encontrar sobre todo en internet o en personas de las cuales te rodees, ¿vale? Porque, a ver, al final, bueno, para empezar, luz de gas ya sabéis que es una técnica que utilizan las personas manipuladoras que es en la que te niegan tu realidad en plan de que tú le dices a alguien en plan de no, pero tú el otro día me dijiste que quedábamos a este sitio hasta ahora y la otra persona te dice ¿qué dices? yo nunca te he dicho esto, estás loca y te empiezan a negar cosas que tú sabes que han pasado para que empieces a tú cuestionarte y decir en plan de quizás tienes razón, quizás realmente no lo dije y te empiezas a volver loco y empiezas a dejar de cuestionar, o sea, te empiezas a cuestionarte a ti mismo, empiezas a dejar de confiar en ti mismo y al final eso te acaba creando una inseguridad muy muy grande. ¿Qué pasa? Cuando entramos en la parte, ya no solo, una parte es la luz de gas que puede pasar en general con nuestras parejas, nuestros amigos, nuestra familia, etcétera, etcétera, pero cuando ya lo llevamos al punto de vista espiritual por los gurús, digamos, que hay por ahí en internet, puede llegar a ser muy peligroso y ya digo que yo puede ser que en algún momento haya incluso hecho esto o quizás haya hecho sentir a alguien así, y por esta parte, si es el caso de alguien que me ve, que sepa, que me disculpo porque me sabe mal, si alguien, si alguna vez he cometido ese error, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Cuando tú te pones a meterte en toda la parte de la ley de la atracción, de manifestar y todo el rollo, ¿qué pasa? Una cosa que dice la ley de la atracción es que tú manifiestas lo que eres y que hay situaciones en tu vida que seguramente las has atraído de alguna manera, que tal y cual y no sé qué. Y yo además me acuerdo que esta situación la tuve hablando con una amiga hace muchos, muchos años, una de mis mejores amigas pasó por una situación de abuso hace, cuando tenía 16 años, con un miembro de su familia, abuso sexual. Y claro, yo en ese momento me acuerdo que me estaba leyendo uno de esos libros de, creo que era uno de Abraham Hicks, que hablaba también del tema de que alguien le preguntaba en plan de, bueno, pero me estás diciendo entonces que esta situación tan mala como creo que también era un abuso sexual, la he manifestado yo y él le decía que sí, en plan de, sí, es que esto lo has manifestado tú y claro, lo has atraído tú para aprender y para no sé qué y para no sé cuántos. Y creo que esto puede llegar a ser un poco peligroso y no sé hasta qué punto es como verdad o no. Y yo sé que alguna vez he soltado alguna frase rollo, no, pero si estás con ciertas personas en tu vida quizás es porque tienes que aprender algo de ellas o quizás es porque están en tu vida para enseñarte algo. Y no digo que eso no sea verdad, no digo que las personas no sean espejos porque sí, yo siempre he creído eso, que las personas, las personas al final son espejos, pero que es muy importante que si consumes contenido espiritual en internet, sea mío, sea de Pilar, sea de ya no sé quién más, yo ya no sigo ninguna más, ninguna más personas, pero cualquier otra persona así guay, por muy guay que te pueda parecer esa persona, esa persona tiene todo el derecho a equivocarse, esa persona puede, esa persona, bueno, puede ser humana, no, esa persona es humana, y que a veces con los gurús espirituales o con las personas que quizás tienen un poco más de conocimiento que tú, quizás tienes esta sensación que saben más que tú y que tienes que creer de todo lo que te dicen y no es así, ¿vale? Quiero que sepas, o sea, esto es un recordatorio para ti, de que las personas que compartimos estas cosas al final somos también humanos, somos también personas limitadas, con una experiencia limitada, y yo voy compartiendo las cosas que yo voy aprendiendo y quizás lo que sé hoy, no es lo mismo que sé dentro de un año, dentro de un año me doy cuenta que cosas que estoy diciendo un año atrás, quizás, quizás no tiene tanto sentido, quizás me doy cuenta con el tiempo de decir, uy, pues quizás esto no estaba demasiado bien, o quizás esto se podría haber dicho de una manera mejor para que la gente no lo malinterprete y pueda llevar a situaciones un poco peligrosas, porque al final, es que hace poco también salió un documental de Tills One, que no sé si muchos la seguís, pero es una de las youtubers de espiritualidad como de, por excelencia, lleva en YouTube por unos 10 años, una cosa así, es de las primeras que apareció, y Tills One, hay muchos vídeos de ella que me han gustado mucho durante el tiempo, pero luego hay ciertos vídeos o ciertas cosas que decía que era como, esta mujer hay cosas que no me cuadran, pero la había como muy en plan de, o te crees lo que yo te digo, o no puedes seguir como mis consejos porque no puedes creerte solo parte de lo que yo digo, y eso creo que es el problema, que es cuando algo se empieza a convertir un poco en una secta, y es que tú tienes que coger de las cosas que tú vayas viendo a tu alrededor y siempre centrarte o basarte, digamos, en tu realidad, de decir, mira, esta persona me puede estar diciendo que yo tengo que ser súper positivo para manifestar de hacer esto y esto y esto y lo otro, pero si mi realidad es como que todos estos consejos en su realidad tienen sentido, pero en la mía quizás no, o en la mía solo tienen sentido este consejo y este, pero no todos, voy a aplicar las cosas que me sirvan a mí, y no tienes que sentirte mal por no tener que aplicarlo todo, no poder aplicarlo todo, porque es que hay veces que tampoco quizás por la situación, por limitaciones que tengas tú, vas a poder aplicar, yo que sé, todas las cosas positivas, digamos, por ejemplo, yo sé que me sigue mucha gente de Latinoamérica, y aquí hay otro problema que es el privilegio de que soy una persona blanca que vive en Europa, y eso al final me da unos beneficios, unas ventajas que otras personas no tienen, o que quizás me facilitan la vida. Eso no significa que tú, como persona que ha nacido en el sitio, que sea de la etnia que sea, puedes conseguir exactamente lo mismo que yo, o más cosas que yo, pero de que también seas un poquito, un poco consciente de tus limitaciones para no hacerte sentir culpable, básicamente, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo puedo haber pasado situaciones de más pobreza, de que de repente no he tenido trabajo, de que he vivido un piso que vivía básicamente en un armario sin ventana, y todas estas cosas, que yo las veo y yo las dramatizo a veces mucho, y eso para mí es como mi punto más bajo. Pero bueno, una persona quizás de Latinoamérica, por generalizar un poco, puede haber vivido en situaciones de que no puede salir a la calle sin estar tranquilo de que no le peguen un tiro, que le roben lo que lleva encima, o alguna cosa así, cosa que yo nunca he pasado por ese miedo, ni he vivido en un miedo como tan constante, ¿sabes? He vivido en un miedo más constante quizás por problemas en casa, pero no ese miedo quizás más colectivo. Entonces, no estoy diciendo con esto que no puedes ser positiva, que no puedes tener gratitud ni nada, porque todas estas cosas las puedes hacer, pero que seas consciente y de que seas también respetuoso contigo mismo de decirte, mira, una cosa es lo que yo te puedo estar explicando, que tú puedes aplicar, pero siempre todo lo que yo te pueda estar explicando no es en plan de, o lo aplicas todo, o no conseguirás nada en la vida, no conseguirás manifestar ni nada, sino de decir, mira, esta chica me está explicando esto, ¿cómo puedo yo quizás aplicar ciertas cosas a mi realidad para que funcionen para mí? ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque la cosa que veo en eso, mucha gente que empieza dando este tipo de consejos, lo empieza haciendo como una forma quizás un poco suave, con el tiempo se acaban como, o no sé, no sé si se vuelven narcisistas, o es que ya lo eran desde el principio, porque Till Swan me parece una persona un poquito, no sé, o sea que he llegado a soltar cosas como en plan de, bueno, que mucha gente se ha suicidado básicamente por sus vídeos, ¿vale? Porque ya dicen en plan de, bueno, si alguien necesita, no sé exactamente qué es lo que dice en el vídeo, en el que, por el cual mucha gente se ha suicidado, pero en plan de, bueno, es que si una persona es tan, es demasiado débil, es como que casi que lo quería, o que tenía que ser así, o algo, y es como, ¿hasta qué punto eso es así? ¿Sabes? O yo qué sé, yo también he hecho por ejemplo sesiones de terapia energética y cosas así, y una de las chicas con la que hice una sesión de terapia energética hace mucho tiempo, que hablé de ella en el canal, es una chica que está aquí en Barcelona, que si alguien quiere el número, lo he dejado en otro vídeo alguna vez, se llama Verónica, pero bueno, hace unas sesiones en plan que es una especie como de Ricky, masaje energético, no sé cómo explicarlo, pero ella por ejemplo en su momento me dijo en plan de, no, pues que el problema que tienes con tu madre lo tienes que sanar para que te ayude con tu relación con el dinero y esto y esto y lo otro. Y yo por eso en parte también volví a casa, porque pensé, bueno, creo que es una de las cosas por las cuales quizás tendría que volver a casa, hablar con mi madre y solucionar nuestra relación y tal y cual. Y aunque es verdad que he vuelto a casa, he trabajado las cosas con ellos y tal y cual, también he pasado muchos momentos de mucha mierda. Y no sé hasta qué punto, a veces, o sea, mi situación quizás no es para tanto, no ha sido tan grave, yo quizás soy una persona que pasa un poco más de todo, pero que en una situación de una persona, por ejemplo, más débil o que quizás tenga unos padres que sean, bueno, el problema de la pareja, porque quizás eso es más, veo más casos en la tela, al menos últimamente, de, bueno, parejas al final que matan a sus exparejas y cosas de estas. Y que quizás tú vas, pongamos, a una terapeuta energética o te ves el vídeo de YouTube de alguna chica, de una persona de estas, que te dice, no, pero si esta persona está en tu vida es porque te tiene que enseñar algo. Entonces tú no cortas quizás lazos con tu ex que es súper tóxico y que tiene tendencias un poco agresivas y tal y cual, y por eso te acaba matando esta persona, porque la sigues dejando entrar en tu vida y porque no te proteges de ella. Entonces piensas, vale, ¿hasta qué punto este consejo que yo estoy viendo aquí realmente me ayuda? Porque quizás tú no tenías por qué morir. ¿Sabes lo que te quiero decir? Quizás tú tendrías que haberte protegido, tendrías que haber encontrado ayuda de otra manera y tal y cual. Y a veces es como que creo que muchas personas espirituales justifican el abuso, justifican el maltrato, justifican ciertas situaciones que no tendrían que ser justificadas, sino que tendría que ser como, vale, una cosa es que el mundo sea mi espejo, una cosa es que yo más o menos manifieste y atraiga las cosas que pasan hacia mí. Pero también recordarnos a nosotros de que nosotros también tenemos el poder de poner límites, de poner estándares de que la gente no nos trate de ciertas maneras, ¿sabes? Porque una cosa es que tú atraigas, por ejemplo, a personas a tu vida que pueden ser más o menos tóxicas o que tengan comportamientos o relaciones contigo más o menos tóxicas. Pero hay muchas veces, o yo he pasado por épocas en las que yo he dejado que la gente me trate mal porque era como, no, pues que esta persona tiene que estar en mi vida porque tengo que aprender algo de esta situación. Pero yo podría haber aprendido lo mismo y habiéndole puesto límites a esta persona y habiendo dicho en plan de, oye, pues a partir de ahora yo a esta persona le diré en plan de, puede seguir en mi vida, pero esto, esto y esto, no quiero que lo hagas, ¿sabes? Porque eso es una forma de decir, vale, esta persona está en mi vida y yo quizás la he traído manifestado, pero yo también tengo que poner mis límites. Al final eso es una cosa que es una manifestación más consciente o más directa que estás haciendo tú. O igual que, por ejemplo, yo cuando he hablado de temas de cómo tratar con tus padres y tienes padres más tóxicos y no te llevas bien con ellos de decir, mira, quizás, yo qué sé, o sea, yo puedo decirte a ti en plan de, bueno, como mi padre a mí me da algún golpe de vez en cuando, pues yo al final con el tiempo sí que he ido pudiendo ponerle límites, al final él lo ha acabado entendiendo y ha funcionado y estamos bien ahora. Pero quizás una persona que ve ese vídeo, se piensa que mi situación es igual de mala que la de él y la suya es mucho peor, él le pone, intenta poner un límite a su padre y su padre lo manda al hospital, ¿sabes? Y claro, yo pienso al final de que yo soy en parte quizás responsable de que alguien se tome mi consejo por esa vía, o el mío o el de cualquier otra persona, ¿sabes? Por tanto, es muy importante, esto solo es como una especie de vídeo recordatorio, muy muy importante de que cualquier consejo que veas en internet no te lo tomes como esta persona sabe más que yo. O sea, que nadie piense que yo sé más que nadie porque al final la persona que más sabe sobre ti mismo y la persona que más sabe lo que es mejor para ti eres tú. No hay absolutamente nadie más. El conocimiento está dentro de ti y creo que el mejor gurú, el mejor maestro, el mejor, la mejor persona en plan de que se dedique a estas cosas es la persona que siempre, siempre, siempre te va como a recordar que tienes que mirar hacia adentro y no hacer lo que ellos te están diciendo que hagas. Eso es algo muy importante porque creo que todas las sectas empiezan al final con esta persona que acaba diciendo en plan de no, no, mira lo que hago yo y lo que yo estoy haciendo es lo correcto y no hay nada más que sea correcto, ¿sabes? Y al final yo creo que todas las personas somos únicas y cada cosa, o sea, para cada persona funciona algo completamente diferente. Y eso no hace nada más o menos correcto, sino que cada persona sigue un camino completamente diferente. Y muchas veces vivimos creo que en una sociedad que nos anima mucho a que todos sigamos con el mismo camino y las sectas un poco hacen lo mismo, las religiones hacen mucho lo mismo, decir, solo hay este camino, esto es un delito, hay delito, no. Esto es en plan de si haces esto te va a salir al infierno, si haces esto te va a salir al cielo, o sea, en plan de si es correcto y esto es bueno, esto es malo. No hay nada bueno o malo, a ver, obviamente matar a alguien no está bien, ese tipo de cosas, pero me refiero a que todo es un poco su objetivo y que al final cada persona tendría que sobre todo, sobre todo, sobre todo, trabajarse más hacia adentro para darse cuenta adentro y decir, vale, yo veo todos estos consejos, los absorbo todos y luego actúo según lo que yo creo o lo que se siente bien dentro de mí, ¿sabes? Porque yo sé que cuando a veces he seguido ciertos consejos, hay algunos que quizás es como que antes de hacer ciertas cosas, los he sentido como que los iba a hacer y alguna parte de mí lo estaba rechazando, era como, ¿por qué vas a hacer esta cosa si algo te está diciendo que esto no es lo correcto, ¿sabes? Habrá veces que te dirán cosas y te darán un consejo en plan de, no es que si se haces la relación con tu madre, tu relación con el dinero mejorará, y en mi caso ha sido así, y en mi caso fue una cosa que en su momento al principio no se sintió correcta, la segunda vez que alguien me lo dijo, entonces ahí sí que se sintió correcta, y entonces ahí fue cuando ya me metía a decir, vale, vuelvo a casa, lo soluciono y tal y cual, pero que muchas veces, si estamos en un momento donde nos sentimos más inseguros o donde no creemos tanto nosotros mismos, somos presas o víctimas mucho más fáciles para depredadores espirituales, y el problema de eso es que al final es que quizás sientes de decir, vale, esta persona me ha dicho que tengo que hacer esto, por tanto tengo que hacerlo 100%, cuando al final te estás poniendo a ti en riesgo, te puedes estar poniendo a ti en peligro, y no se trata de eso, sino que es muy importante que cultive sobre todo como esa seguridad dentro de ti para que hagas las cosas que solo se sientan bien contigo, y que tú te sientas seguro de que está bien hacerlas, y si no estás seguro ni de si está bien o no, de decir, bueno, voy probando pequeños pasitos y voy probando diferentes cosas para ver qué es exactamente lo que más me beneficia a mí, ¿sabes? y eso, mirar un poquito más por ti, ¿sabes? y no fiarte de todo lo que ves por internet, ni de lo que te dice ninguna persona en este mundo. Así que, nada, sé que este vídeo ha sido un poco caótico o raro, pero creo que es un vídeo importante porque no mucha gente habla de esto, y a mí me habría hecho falta esto, porque yo creo que a veces he seguido consejos que no eran los mejores, que me han hecho ir por caminos no del todo buenos para mi persona, y no me he dado cuenta hasta mucho más tarde, y quiero evitarle a la gente que le pase lo mismo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, dejadme un like, suscribiros, dejad comentarios de cualquier otra cosa que queráis, y nos vemos en el próximo.